Mira todos esos coches de policía, ¿ha ocurrido algo? Parece que están buscando por los alrededores. ¿Otro ataque psicótico? No puedo soportarlo. ¿Tiene esto algo que ver con esos posters que vimos? Fue hace un montón los posters. No se acuerda nadie de ellos ya. ¿Arrestaron a los ladrones fantasma? ¡Yuju! Somos aceptados un 35% más. Lo cual honestamente no es mucho. Después de haber tirado a un super magnate de la droga o lo que quiera ser que hiciera con las estafas mafioso super guay. He oído que han atrapado a algún criminal. La gente está diciendo que... Fue... Previsto por una tarjeta de visita. ¡Oh! Ya sabía sobre eso. Lo que vimos en Shibuya. Los ladrones fantasma... El foro de los ladrones fantasma está superactivo. ¿Hay un foro? ¿Cómo se llama? Quiero verlo. No, no os metáis en el fansite. Nadie quiere meterse en el fansite. Bueno, da igual. Pero el caso es que podemos ir a nuevos sitios en Mementos y eso es bueno. Hace tanto calor. ¿Quién se llama? ¿Viste el reportaje de las noticias de esta mañana sobre cómo han atrapado a un jefe de la mafia? Aparentemente alguien repartió tarjetas de visita por todo Shibuya justo antes de su arresto. ¿Recuerdas el escándalo de Camosida? Dicen que ha ocurrido lo mismo. Dicen que ocurrió lo mismo. Que alguien dejó una tarjeta de visita. Maldita sea. ¿Por qué nuestro primer robo fue aquí? No haces tu primer crimen en un sitio al que sea fácil rastrearte. Madrame también, si no me equivoco. ¿Crees que fueron los ladrones fantasma? Si fue así, estoy impresionado. No me puedo creer que realmente roben corazones. No empiezas desde un punto central a expandirte. Empiezas ya lejos de donde empieces. De donde estés tú. Si es así, estoy impresionado. No me puedo creer que realmente roben corazones. No funciona así. Dejar de decirlo de robar corazones. Ryuji tiene la culpa de esto seguro. Sin importar lo mucho que investigaran, incluso nuestro departamento de crimen organizado no pudo atrapar a Junya Kaneshiro. Y aún así, simplemente se entregó. Incluso confesó sus crímenes. Los ladrones fantasma. No recordaba ni que me daban logros en este juego ya. Y no puedo hacer capturas de pantalla gracias a la luz. ¿Es un crimen manipular el corazón de alguien si quieres ser así como funciona? Pero los infartos de miocardio no son ninguna broma, Makoto. Dependiendo de los medios, sí. Tiene toda la razón. Inútil. Incluso si... Consiguen que alguien admita sus... Fechorías y ayuda... A que paguen por sus crímenes. Inútil. Espero que no haya caído presa de su influencia. Está muy inútil. Hace el trabajo de estar sentada y mirada al ordenador. Trabajo de campo mucho no está haciendo saletamiento, voy a decir. Y esto me recuerda que tengo que venir aquí a comprar pan a Ketchi. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Los ladrones fantasma. Y deja esta mal... Deja el maletín ya por ahí, por Dios. ¡Ay, tasea! Sí, tu maletín sigue siendo ridículo. Y el corte, pero también, no te voy a mentir. Y la lotería, ya lo sé. Mientras tanto, seguimos teniendo clases. Y se puede llamar a esto clases. ¿Cómo de nieve roja va a ser esta clase? He oído que el líder de un círculo criminal estaba causando problemas en Shibuya y lo han atrapado. Parece que algunos de nuestros estudiantes han sido víctimas suyas. Así que podemos relajarnos por ahora. Estoy agradecido a la policía por arrestar al delincuente. Aunque solamente estuvieran haciendo su trabajo. Por cierto, Perp, que es decir, culpable, criminal, el... Sí. Perp es lenguaje policial. Puede que lo hayáis oído en las estrellas... Puede que hayáis oído a las estrellas de... Digamos, las películas policiales o de las series policiales decirlo. O a Dojima. O a Dojima. Es una abreviación de... El... El perpetrador, perpetrante, el culpable, básicamente. El que lo hizo. Hablando de las estrellas, ¿puedes responderme esta pregunta? ¿Por qué cambiais de tema de una forma tan abrupta siempre? Es como cuando estábamos hablando de los tres reinos y hablamos de comida, para terminar. ¿Cuál sería la suma de estos ángulos? La suma de los ángulos de A a la E. O sea, todos los ángulos. ¿Cuál es la suma de todos estos ángulos? 90 grados, 120 grados, 180 grados, 360 grados. Oh, Dios, matemáticas. No me lo puedo creer. Si no me falla la intuición, creo que estoy entre dos. Pero no me acuerdo cómo funcionaba esto ahora mismo exactamente. Creo... Oh. Creo que ya sé cuál es. Tres, tres, dos... ¿Nadie más? Matemáticas, no, es el fuerte. Creo que son 180 grados yo también. Podría haberlo consultado, pero bueno. Correcto. Porque la suma de cualquier polígono, aunque en este caso vaya al revés, te tiene que dar eso. La suma... De A a E, o sea, de todos los ángulos, es la misma que la suma de los ángulos internos de un triángulo, 180 grados. Pues vale. ¡Guau! ¿En serio? Sí, porque... Bueno, no sé cómo funciona exactamente, pero me ha parecido que sí. Pues después de algo listo, sí. Matemáticas. Tienes que ser realmente listo para responder una cosa de mates. Nadie responde a las cosas de mates. Pues eso. Esta profe que enseña, es la única que me ha dado una clase decente. Esto es matemáticas. Más o menos, pero matemáticas. Trigonometría... Por cierto, hay rumores de que los ladrones fantasma derrotaron al... Al culpable esta vez. Sí, sí, acabaron con el culpable Canesiro. Recuerdo su nombre... Recuerdo que... Ah, recuerdo su nombre de esa noticia de Madarame. Tan justo... Igual que con el incidente en mayo. ¿Es esto una nueva leyenda urbana? ¿Es esto como estos fidget spinner estos que tanto he oído hablar? Estúpidos millennials. Probablemente. De todas formas... Por favor, prepararos para vuestros exámenes que comienzan el miércoles. Y no os distraigáis por rumores como esos. Parece que fuimos capaces de cambiar el corazón de Canesiro. Te sorprende, gato. Un montón de gente está hablando de los ladrones de fantasmas. Solamente un 11 o 12% más que antes. No ha sido una gran victoria. Pero yo esperaba que el evento fuera a ser más importante. Gracias. Menos mal. ¡Joder, sí! ¡Kanesiro finalmente confesó! ¡Joder, sí! ¡Kanesiro por fin ha confesado! Justo el día que nos tenían que... Bueno, da igual. La gente le ha estado dando muchísima importancia desde el anuncio de la policía. Es difícil aceptar que las autoridades están llevándose todo el mérito de su arresto. La gente está saliendo loca con respecto a lo del fantasma. ¿Por qué nunca nos referimos por el nombre que le pusimos? Todos estuvimos de acuerdo. Y por todos quiero decir, es la única cosa que decidí yo. Y por eso me estáis... La estáis ignorando, ¿a que sí? De verdad. No me lo puedo creer. Estaréis contentos. Estaréis orgullosos. ¿Qué pasa? Como decidí una cosa, no. Vamos a ignorarla, ¿no? Como hacemos normalmente. Que os den, que lo sepáis. La dona de fantasmas. Están saliendo locos online. Sin embargo, mirad. Todo está... Básicamente, todo se está yendo estupendo para nosotros. Esto es todo una... Todo un... Un giro. De 180 grados, básicamente. De repente, la gente está expresando su... Fe... Su... Fe en nosotros. No tanta gente. Ya digo, un 11 o 12% más. Así que por esto es por lo que Makoto nos dijo que pusiéramos la tarjeta... De visita en cualquier sitio que pudiera destacar. Bueno, se lo dijo a Ryuji que lo hiciera. Un movimiento bastante inteligente, por su parte. Oh, ¿y dónde está nuestra increíble Miss Presidenta? En el móvil, aparentemente. Hola, esta es Makoto. Me disculpas, pero no es capaz de unirme a vosotros hoy. Eh... Me han llamado para un encuentro con el director. ¿Han encontrado ya su cuello? Luego nos mantienes informados. No hay por qué preocuparse. Más importante que eso, hay un especial en televisión sobre los Drones Fantasma. ¡Ay, qué decía! O ya ha sido. Están hablando sobre todas nuestras tarjetas de visita. ¡No! Mal. 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 Se van a dar cuenta de que la primera es distinta de las dos siguientes, con lo cual es la primera. Con lo cual es nuestro primer crimen. Con lo cual es posible que el sitio donde lo hiciéramos esté relacionada personalmente con nosotros. En serio, no te emociones, es una mala noticia. De todas formas, mis disculpas por lo de hoy. Tendré que... Veros en alguna otra ocasión. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cómo que quién era? ¿No lo has oído? Han estaba poniendo la oreja. ¿En serio? ¡Es una locura! Espero que toda esta situación no nos ponga en el radar de la policía. No, definitivamente no se ha puesto en el radar. ¿Sae ya está obsesionada? Por no hablar de... Como se llame el tío este de la A. Akechi. Estará bien. No hay por qué preocuparse. Nadie puede... No, ni de coña podrían encontrar ese raro otro mundo del cual voy a seguir hablando en público en voz alta. Cierto, pero... ¿Recuerdas lo que el falso Kaneshiro dijo casi al final? ¿Qué es lo que dijo? Otro usuario del metaverso. Sí, estoy preocupado. A lo mejor el director es el que se mete en el otro universo. Y en el otro universo tiene cuello y por eso nadie sospecha de él. ¿Quién sabe? Es posible. Sí, el otro usuario del metaverso. Ya, no hace falta. Ya lo recordéis más. Sí, dijo que no somos los únicos que lo estamos haciendo. No voy a dejar que me moleste. Por lo que sabemos estaba... Sacando esas cosas del culo. Básicamente se lo estaba inventando. Espero que ese sea el caso. De todas formas, en tu cara, Akechi. Que básicamente, como te lo dije... ¿Qué? ¿Qué le habías dicho a... Ah, Akechi? Perdón, pensaba que le estaba diciendo a Yusuke como le estabas mirando a Yusuke. Sí, Akechi. Que le den a ese tío. ¿Te puedes creer el maletín que lleva por ahí? ¿Así que queréis hacer con respecto a nuestro nuevo objetivo? No te aceleres, no te adelantes a ti mismo. Aún así, la gente puede que espere mucho de nuestro siguiente movimiento, considerando lo excitados que... Lo animados que se están volviendo todo. Ahora no podemos elegir a cualquiera. No hay presas. Sin embargo, contando con Kamoshida ya hemos... Ya hemos... Conseguido tres victorias consecutivas, ¿verdad? Deberíamos... Mantenernos... Calmados, o tener un perfil bajo, no llamar la atención. Deberíamos no llamar la atención y esperar a que toda esta excitación se pase. En ese caso, ¿qué tal si tenemos otra celebración? Oye, habéis vendido el maletín. Buena idea, podemos hacerle una fiesta de bienvenida. Para nuestra Miss Presidente también, dame el dinero. Por cierto, ese maletín es bastante caro. Vamos a venderlo y dejémonos los cuartos en la fiesta. No te aceleres. Nos dejamos... Cierta cantidad de los cuartos en la fiesta. Y los otros para mí. Wow, parece que la idea de pasar desapercibidos y esperar se ha ido al garete. O se ha ido por la ventana, pero sí, básicamente. Entonces podemos contar con que tú no participas, Morgana. ¿De qué estás hablando? Quería decir que deberíamos intentar hacer que nuestra fiesta sea discreta. ¡Eso es el espíritu! Bueno, voy a dejar a Makoto saber. Bueno, vamos a hacérselos saber a Makoto. Conozco un bar en el Distrito Rojo que a lo mejor nos hace un buen precio. ¿Qué os parece? ¿Solo a mí? Bueno, ya veremos. Hola, Makoto. Hay algo que se nos olvidó decirte, así que... Oh, ¿quién ha cogido el móvil? ¿Qué ocurre? Hola. Espero que recordéis que tenemos exámenes. Los exámenes finales la semana que viene. Yusuke y Morgana excluidos, por supuesto. Jo, Makoto. Tienes que vigilarte lo de aguarnos en la fiesta. ¿Eh? Tienes que hacértelo mirar. Si no deseáis desentonar, sea mejor que no tengáis malas notas, ¿vale? Tengo nivel 3 de inteligencia, lo cual tampoco es decir gran cosa. Eso es algo que simplemente no sería capaz de dejar pasar como presidente del Consejo Estudiantil. Para ahora, comporta y concentra en tus estudios. Tú antes molabas, Makoto. Cuando íbamos al distrito rojo por ahí y la llevábamos parda toda la noche. Sácate la escoba del culo, por Dios. Eh, por ahora, comportaros y concentraos en vuestros estudios. Podremos pasarlo bien una vez que se pasen los exámenes, ¿entendido? Bueno, da igual, tú vende el maletín y el dinero me lo das. Ya organizo yo la fiesta. ¿Qué opináis sobre los kikos? Y los altramuces, porque más no. Y una Coca-Cola, pero de marca blanca. Y ya. Se acabó la fiesta. Y el resto del dinero para mí. No importaría explicármelo. Creo, en lo que he escrito. Los ladrones fantasmas son justos. Makoto, hablando de pasar desapercibidos. ¿No crees que el director, al ver el cambio de actitud, porque sí, debería, a lo mejor, notificar esto a tu hermana, la cual ya se empieza a oler la tostada, sobre si te habrán convencido a los ladrones fantasmas, y esto no te puede meter en problemas, va de igual. Seguro que no tiene ninguna repercusión. ¿Has averiguado quiénes son? No, no estoy para nada cerca. Sin embargo, después de considerar todos los factos, concluí que no hay errores en sus actos o principios. Sin embargo, puede considerar todos los hechos, he concluido de que no hay errores en sus actos ni en sus principios. Así que, después de asegurarme de que están en el lado de la justicia, he decidido terminar con mi investigación. Nadie habla... De verdad, nadie habla tanto sobre la justicia. Ni siquiera los jueces hablan tanto sobre la justicia. Como les encanta a estos. ¡Pero eso es imposible! Imposible. ¿Puedo ver la evidencia que tienes que te lleva a creer eso? ¿Imposible? ¿Puedo ver las pruebas que te... ...indiquen a creer eso? ¡Mira las pruebas! ¿Dónde está mi cuello? ¿Quién ha podido ser sin los ladrones fantasmas los que me lo han robado? Ya son todas las pruebas que necesitas. Estaba hablando justo con un director de una universidad prestigiosa sobre tu carta de recomendación también. No habrá necesidad. Pretendo entrar a una buena universidad por mis propios métodos. O por mis propios méritos. Por favor, discúlpeme. ¡Eh! ¡No hemos acabado aquí! Tío, de verdad, no tiene cuello. Es como el pingüino, más que como Kimping. Con el traje ese que me lleva. Y la pajarita. Creo que una corbata te quedaba mejor. Señor, soy yo. Disculpo, me disculpas por molestarle así. Sobre... eso. De lo que estamos hablando, ¿ok? Sí, estoy haciendo progreso. Sin embargo, me he... cruzado con unas... cuantas dificultades. Aún así, ¿por qué alguien tan importante como usted estaría interesado en un caso tan nimio como este? No, no, no es eso a lo que me refiero. No, no es eso a lo que me refiero. Estoy investigando... con todos los recursos disponibles para mí. Ayudaría si pudiera levantarme de la silla, pero fíjate que estoy atascado. Así que tengo que delegar. Por supuesto. I should be able to let you know relatively soon. Yes, I will bring good news. Por supuesto. Debería ser capaz de hacérselo saber relativamente pronto. Sí, traeré buenas noticias. Bueno, entonces, gracias por su... ¿Alguien está haciendo que este investigue a la gente del instituto a ver si son los ladrones fantasma? Es una petición bastante concreta. Y sí, en un país, en una ciudad con millones de habitantes, resulta que los ladrones fantasma no están todos concentrados en este instituto. Que la casualidad es que sí, por lo menos la mayoría de ellos. Pero, aún así, el porcentaje es minúsculo. Aunque que el primer caso sea aquí es una grandísima alerta de que definitivamente están aquí. Bueno, gracias por su... ¡Maldita sea! ¿Está amenazando el tío este a todos los directores de institutos? ¿O qué...? Estoy en casa. Hola, hermana. Pareces cansada. ¿Va todo bien? No te preocupes por mí. ¿Qué tal has estado tú, Makoto? ¿Has estado... ¿Te has mantenido al día con tus estudios? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Aunque... ¿Para qué vale estudiar? ¿A qué te refieres? Me estaba preguntando qué es lo que me espera al final. Pues... Probablemente... Para... Camarera del McDonald's... Al final acaba valiendo muchas veces. Aunque... Consiga... Superar los duros exámenes de entrada... Todavía... Estaré... Me veré empujada a una... Sociedad competitiva. ¿Y qué hay aparte del... Del éxito? No, me pregunto. Es unas preguntas tan infantiles. Inútil. ¿Es este el hombre que los ladrones fantasmas le enviaron la tarjeta de visita? ¿Es este el hombre que confesó todos sus crímenes? Incluso la policía no pudo descubrir por qué. Fue... Salió básicamente de la nada. Esto solo tendría sentido si su personalidad cambiara. Pero eso sería imposible. O... No, en serio. ¿Qué coño están haciendo el grupo de la... Investigación y toda esa gente cuando están ocurriendo estas cosas en televisión pública? Nada. O sea, Misuru, ¿qué coño estás haciendo? ¿Y eso qué importa? La policía todavía... Al final lo atrapó, ¿verdad? Tenía planes... Tenía planes para un ascenso, pero nadie puede recibir el mérito de su arresto ahora con esa confesión. No es que una cría lo fuera a entender. Inútil. Así que estaba persiguiendo el caso después de todo. Ascenso. Has cambiado, hermana. Pero... Pero estaré bien. I finally found a place where I belong. Por fin he encontrado un sitio al que pertenezco. Te estás emocionando un poco también. ¿Qué tal va? Todo parece... Que va bien contigo, pero... Eso no significa que puedas hacer el vago porque se acercan las vacaciones de verano. ¿Entendido? Fantástico. Gracias. Te iba a llamar Dojima. 100%. Sojiro. Esta reacción es increíble. Estoy honestamente sorprendida de verla. Es solo natural que la gente esté sorprendida. Incluso la policía estaba pasándolo mal para capturarle. Sí, por cierto. ¿Dijiste que te llamaron a la oficina del director? ¿Ha ocurrido algo? Fue... En lo respectivo a mi investigación con el incidente de Mr. Kamosida. No os preocupéis. No mencioné ni una palabra sobre ninguno de vosotros. Esencialmente le dije que fui incapaz de encontrar ninguna información. Gracias, Makoto. ¿Vas a estar bien? ¿No tendrás tus repercusiones en tu contra? Lotería, sí. Iré a ver la lotería. Definitivamente. Seguro que no se me olvida. Aunque por otra parte vamos a cortar ya. Así que podríamos dejar la lotería para la semana que viene. Y así dar más oportunidades para que se me olvide. La semana que viene os puedo asegurar 100% de que se me ha olvidado. Sí, gracias, Makoto. Y eso. No tiene importancia. Me he graduado de mi rol como la estudiante de honor ejemplar. A partir de ahora voy a ser más honesta conmigo misma y mi afición de vestirme en trajes de cuero súper apretados. Es una sensación bastante refrescante, quiere decir, vamos, novedosa. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Quieres quedarte con ladrones fantasma? Esa es mi intención, asumiendo que no vaya a ser ningún problema. Bienvenido a bordo. ¿No estabas ya a bordo? Esto es como cuando nuestro segundo caso fue nuestro primer caso, por algún motivo. Porque nadie entiende muy bien cuándo comienzan las cosas. Y las múltiples repercusiones de que nuestro primer caso vaya a ser en el instituto en el que vamos todos. Pero bueno, ¿estás segura de esto? O no sé. De todas formas, estoy un poco decepcionado. Me tendríais que haber mandado más mensajes spameándome. Oh, Dios mío, no sé si esto habrá salido como siempre. Total, solo es nuestro segundo caso. Si contamos con que el segundo caso fue el primer caso, porque los números no se saben muy bien cómo funcionan. ¡Bienvenido a bordo! Sería un gran problema. Realmente, si no te quedarás con nosotros. Deberíamos permitir que se una a nosotros. Sería enormemente conveniente. Ya se unió a nosotros. Ya estaba unida a nosotros. La llamabais la estratega del equipo. Si no estuviera en el equipo, no podría ser la estratega del equipo. ¿De verdad sabéis cómo funcionan los comienzos de las cosas? Bueno, espero que pueda continuar. ¿Ves? Ella lo pilla, dice continuar. Llevándome bien con todos vosotros. Una consejera, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Consejero. ¿Qué? Esta nueva compañera nuestra... Bueno, nueva lleva 16 días mínimo con nosotros. Creo que fueron 20. Esta nueva compañera nuestra es bastante prometedora. Tenemos capaces de hacer incluso más cosas todavía. Sí, como dejar a dos personas marginadas en lugar de uno al principio de las partidas. Vamos a ver la tele solo porque sí. Voy a ver la lotería y guardamos. Canesiro el sospechoso en el caso es el líder de una organización criminal en Sibuya. Lancen su lado la cara. Mucha gente está sorprendida de que un criminal tan importante fuera de repente arrestado. La policía también está asegurando, está redoblando, digamos, está insistiendo en su declaración Declaración de que los ladrones fantasma no estuvieron involucrados en el arresto. Sin embargo, algunos reportajes están diciendo lo contrario. La policía debería ser honesta. ¿Por qué hacerse el longuis? Pues porque sí. Mientras tanto, ¿quién quiere quedar? Pero lo vamos a dejar ya. Lo vamos a dejar ya. Kawakami quiere quedar. ¿Cuánto dinero quieres, de verdad? La reportera no está. Maldita reportera. Solamente está cuando hay gente que quiere subir de nivel. Debe ser como algún animal mitológico, como un unicornio o el yeti. Solamente aparece en fotos borrosas. Pero bueno, vamos a mirar la lotería y a seguir inútilmente comprándola. Porque no tengo remedio y no aprendo. Y lo guardamos y dejamos ya. Pero es que esto si no se me va a olvidar 100% seguro. Ya que estamos, vamos a mirar las cosas de mirar. Bienvenido, ¿qué puedo hacer por ti? Absolutamente nada. ¿Nuevos libros? A ver, técnicamente puedo comprar estos libros. Y van a ser gratis mirarlos. Pero hay un logro que es leer todos los libros. Así que tal vez lo pudiéramos conseguir. El caso es que voy a gastarme más dinero que no me debería gastar. Es a donde quiero llegar con todo esto. Pero bueno. Quería comprobar si hubiera alguno nuevo, pero no había ninguno nuevo. Si no juegas no ganas. No, ya, pero la lotería es básicamente como la lotería. Es probable, bastante probable, jugar y no ganar. ¿Tú no estabas disponible como enlace social hoy? ¿O qué estás haciendo aquí? Enfrentarse al desorden cívico y la... Y... Joder. Da igual, no me salen las palabras. La economía incierta. Los ciudadanos están ajetreados. Es importante que resolvamos esta situación. Y la reforma social tiene que ser llevada a cabo por el gobierno. Sin embargo, ¿en quién podemos depender ahora mismo? Sí, en los adornes fantasmas. Vaya, gracias. Gracias. El hecho de que... Estén siendo... Digamos, apedreados públicamente. Es prueba de que el gobierno no funciona bien. El... Mal funcionamiento... De las autoridades, de las figuras autoritarias... Es lo que nos lleva a esta terrible condición, bla, bla, bla. Hola, Poyaces Kun. No tengo en la agenda dar un discurso largo hoy, pero... Das discursos cortos de vez en cuando, aunque nadie te escucha, pero bueno. Me gustaría tu ayuda en los días libres. En mis días libres, contrataré contigo pronto para discutir. Ok, lo que sea. Tú siga tus cosas. Tienes un ticket de lotería, ¿eh? Oh, Dios mío, has... Ganado. 100 yenes. Por supuesto que 100 yenes. Creo que es literalmente lo mínimo que puedes ganar. Ganar. ¿Quieres gastarte otros 100.000 millones más? Claro que sí. 5.000 total. No es la cosa más inútil que he hecho para que... En la que me gasto 5.000 yenes. El día 22... No, perdón. Sí, el 22... El 22 del 8. Creo que la lotería por las noches es distinta a la de por los días. Es posible porque es literalmente la primera vez que vengo a comprarla por la noche. Y no lo sabía. Porque no suele costar 5.000. Es lotería de verano. A lo mejor es porque es de verano, ¿vale? ¿Qué cosas? No lo había leído porque pensaba que iba a ser la misma discusión que siempre. De vez en cuando hay cosas nuevas y no me las espero. No valía 3.000. Este ha valido 5.000. Creo. Bastante seguro. Mira, no sé ver números. Igual que los protagonistas tampoco. Así que... Lo dejamos ya por hoy. ¿Qué es lo que quería decir con todo esto? 69 horas. Y 50 minutos. Básicamente. Maravilloso. Próximo día. Mementos. Hay que ir a Mementos por fin. Y en Mementos. Haremos bastante el mamarracho. Pero como no tenemos mucho que explorar. Solo son dos pisos, dos bloques. En realidad. Un par de misioncitas. Se hará rápido. Y ya sabemos lo que significa rápido. En esta serie. Que es... 10, 15 horas. Quién sabe. Pero bueno. Rápido. Un concepto abstracto. Nos vemos entonces. Haciendo nuestras cosas rápido. Y farmearé un poco si puedo. A lo mejor hago el live stream con las cosas importantes. Y luego farmearé niveles fuera de cámara. Y al día siguiente volvemos a la vida real. Pero bueno. Tartarum Mementos. Nos vemos entonces. Adiós. Se acabó. Adiós. Fin. Se acabó. Adiós. Adiós.